Shalom a todos las muchas caras del del rey David hace un pantallazo histórico guerrero más religioso más expansionista más administrador igual rey modelo el Tanaj cuenta la historia del reinado de David en detalle desde Samuel 1.16 a Reyes 1.2.11 reflejando su importancia así como su extensión David reinó sobre Israel durante 40 años 7 años y medio en Gebrón y 33 años en Jerusalén su largo reinado fue considerado más tarde como la edad de oro de Israel David mismo fue visto como el rey modelo la glorificación posterior de David puede parecer paradójica a la luz de los hechos de que él era un betlemita de la tribu de Judá y no de ninguna de las tribus originales del norte Efraim Menashe Biniamín además David era uno de los adversarios de Shaul quien había sido proscripto por ser considerado el enemigo personal del primer rey de Israel además en el momento de la muerte de Shaul David estaba sirviendo como mercenario en el ejército de los filisteos el enemigo acérrimo de Israel de acuerdo a Samuel 1.16 1.13 David era el hijo menor de Isaí el profeta sacerdote Samuel lo ungió en medio de sus hermanos y el espíritu de Dios vino poderosamente sobre David desde ese día en adelante el Tanaj ofrece dos relatos de cómo David se convirtió en parte de la casa de Shaul en el primero Shaul toma a David a su servicio como su escudero Samuel 1.16 14.23 en la segunda versión David habiendo matado al campeón filisteo Goliat en combate singular Samuel 1.17 es presentado oficialmente a Saúl como un héroe el relato bíblico del ascenso al poder de David bien puede representar una amalgama de diferentes tradiciones sobre la relación temprana entre David y Saúl en cualquier caso con el apoyo de su amigo Yonatán hijo de Saúl David fue hecho comandante de mil y David salió y entró al frente del ejército David tuvo éxito en todas sus empresas porque el Señor estaba con él Samuel 1.18 13.14 esta feliz situación no duró David pronto fue acusado de conspiración contra Saúl Samuel 1.22.8 David decidió que sería prudente huir a la región montañosa después después de algún tiempo escondido en varios lugares de Judá mientras Saúl lo perseguía David buscó refugio en territorio filisteo durante este periodo David trató de mantener buenas relaciones con los líderes del territorio de Judá luchando contra el enemigo de Judá los amalecitas Samuel 1.27.8 30.1.31 Sus esfuerzos resultaron fructíferos después de la muerte de Saúl en la batalla del monte Gilboa David fue a Jebrón en el territorio de Judá y también sus dos mujeres a Inuame de Jezreel y a Bicaí la vida de Naval de Carmel y David hizo subir a sus hombres que estaban con él cada uno con su casa y habitaron la ciudad de Jebrón y vinieron los hombres de Judá y allí ungieron a David por rey sobre la casa de Judá Samuel 2.2.24 sigue una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David Samuel 2.3.1 pero mientras tanto un desacuerdo pronto dividió a Avner comandante del ejército de Saúl y Eshbal hijo de Saúl ambos fueron asesinados aparentemente como resultado de una venganza personal eso está en Samuel 2.3.4 el camino estaba abierto para que David llegara a ser rey de todo Israel mientras tanto los filisteos ya no podían permanecer indiferentes ante la unificación de su antiguo enemigo atacaron dos veces en la región de Montañosa Central pero David los derrotó las dos veces Samuel 2.5.17.25 los filisteos luego abandonaron sus esfuerzos de expansión militar después de expulsar a los filisteos David quedó libre para atacar a los jebuseos de Jerusalén y tomar la ciudad que hasta entonces había permanecido en manos de los cananeos y David habitó en la fortaleza de Jerusalén y la llamó la ciudad de David Samuel 2.5.9 Jerusalén pronto se convirtió no solo en la capital política de Judá e Israel sino también en el centro religioso de todo Israel para lograr esto David trajo el arco del pacto a la ciudad de David Samuel 2.6 era el arco que según la tradición había acompañado a Israel en el Sinaí que había descansado en el tabernáculo de Siló antes de ser capturada por los filisteos y que había permanecido almacenada en Kiriat y Earim perdón después de ser devuelta por los filisteos cuando David llevó el arco a Jerusalén la religión se convirtió en un factor unificador fortaleciendo el vínculo entre Judá e Israel desde el comienzo de su carrera David se mostró como un ferviente religioso su devoción religiosa fue confirmada por la presencia de un secto de sacerdotes comandados por el sacerdote Abiatar y el profeta Gad la devoción religiosa de David probablemente facilitó que los líderes de Israel lo aceptaran como su rey David cimentó su relación con varios grupos políticos y nacionales a través del matrimonio sus esposas incluyeron a Abigail de Carmel a Inoam de Gezerel y Macab hija del rey transjordano de Geshur eso está en Samuel 2 3 2 5 Militarmente David ya había desarrollado un cuadro de tropas bien entrenadas cuando huyó de Saúl estos devotos soldados estaban listos para seguirlos a cualquier parte de hecho lo siguieron desde el desierto de Judá hasta Gad Ciclar Gebrón y finalmente Jerusalén estas tropas se convirtieron en su guardia personal y en el núcleo de su ejército regular su sobrino Joab sirvió como jefe del ejército después de controlar los avances de los filisteos en la frontera occidental de Israel David quedó libre para expandir su reino hacia el este allí derrotó a los moabitas que luego se convirtieron en un estado vasallo pagando tributo a David esto está en Samuel 2 8 2 David también luchó con los amonitas aunque las secuencias precisas de estas guerras no están claras al hacerse con el control de las rutas comerciales internacionales el reino de Israel se convirtió en una potencia económica David se enriqueció con el botín y con el tributo traído a Jerusalén incluso el rey fenicio de Tiro Irán comenzó a comercializar con él especialmente después que David hiciera de Jerusalén su capital Samuel 2 5 11 12 la expansión del reino de David alteró el estatus de Jerusalén de una pequeña ciudad de estado cananea en declive con un territorio de unas pocas millas cuadradas se convirtió probablemente con pocos cambios físicos en la capital de los reinos unidos israelitas y judaítas estos reinos después de la victoria de David se extendieron por todas partes las fronteras del reino unido se extendieron desde Dan hasta Beersheba pero sus numerosos territorios administrativos y estados vasallos llegaron mucho más allá el reino de David pudo haber sido una especie de imperio en este punto pero todavía no estaba bien organizado con una administración central fuerte al menos hacia el finado del reinado de David hubo una especie de gabinete en Jerusalén en el que el general Joab de David jugó un papel importante el botín de guerra los gravámenes de los territorios administrados el tributo de los reyes vasallos todo influyó hacia el tesoro real de David además el producto de las tierras reales llenó las arcas reales crónicas 1 27 25 al 31 la justicia era administrada a nivel local por los ancianos de las ciudades pero las apelaciones ahora se podían llevar directamente al rey Samuel 2 14 al 15 David planeó construir un templo en Jerusalén Samuel 2 7 y organizó un censo probablemente con base para administraciones impuestos y reclutamientos Samuel 2 24 1 al 9 tanto el proyecto del templo como el censo encontraron oposición interna incluso el profeta Gad uno de los compañeros más antiguos y leales de David se opuso al censo los principios rectores de este reino unido eran la organización y la centralización pero el proceso de centralización realmente sólo comenzó hacia el final del reinado de David más tarde fue aplicado más ampliamente por su hijo y sucesor Salomón espero haber quedado claro todas las caras y todas las facetas del rey David Salomón a todos nos seguimos viendo